Pensamos compartir un espacio en donde justamente, como la palabra lo indica, parlamento, en donde podamos estar los tres consejos debatiendo, deliberando, para poder llegar a acuerdos que competen y que integren a las tres localidades. ¿Y qué función cumpliría la universidad teniendo en cuenta la visita que hoy le hacen al rector? La universidad, como ya anteriormente, cuando se conformó allá por el 2013, la mesa interlegislativa ha jugado siempre un papel muy importante en el sentido de que lo consideramos un órgano consultor, un órgano mediador, en donde podemos estar aunando criterios los tres consejos deliberantes. ¿Cuál sería la diferencia entre el Parlamento y esa mesa interlegislativa que ya estaba constituida? Sería como un pasito más, poder trazar líneas de acción que puedan concretarse realmente en diferentes instancias durante el año, que bueno, todo eso se le va a dar forma ya cuando podamos estar discutiendo en el interior de cada consejo. Los pocos proyectos que se presentaron, todos fueron de mucha utilidad. El transporte, que nos une tanto la higuera como volveremos a Río Cuarto, fue una de las cosas que hemos conseguido mayores frecuencias. Estamos peleando también para que ver el boleto único para que no se le careje a los empleados. Y bueno, estamos trabajando muy bien. Inclusive, este va a ser el tercer año que traemos la legislatura de Córdoba que viene aquí a Río Cuarto a una sección. Creo que va a ser en el mes de noviembre, no tenemos fecha segura, pero va a ser más o menos en noviembre. ¿Cuál es la importancia de que los tres municipios y los tres consejos deliberantes, en este caso, se reúnan para el desarrollo de la región? Sí, mira, hay muchas cosas que nos unen, que a veces no nos damos cuenta, pero el tema nomás de las ordenanzas de cada consejo, que siempre, bueno, las vamos articulando y que vayan saliendo en práctica las tres juntas. ¡Gracias!